¡Suscríbete al canal! 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 Pero no le ha apetecido en ningún momento Atacar a las tres sedes De hecho, bueno, diría que a ninguna Yo creo que nunca nadie ha atacado Como tal Impel Down O en Nies Lobby, Marineford sí Marineford es el propio Shiro Higer Pero los tres, es que qué cojones le echa Ace murió sin saber que Sabo seguía vivo Eso duele Eso a mí me duele O sea, yo eso ya lo sabía No por curiosidades, sino porque lo deduces Y eso me dolió Que me cago en la puta Toro nunca ha dicho el nombre de Sanji en todo el manga En el anime sí, pero porque a Toei se la suda todo Luffy salvó a Crocodile de morir Raizo comió una kuma no mi La fruta del pergamino La maki maki no mi Esto es interesante Esto salió, no sé dónde exactamente La verdad, no sé si en un SBS En un SBS o En una Vivercard, diría que SBS Y la verdad que no está mal La fruta del pergamino Esto es algo que no sabíamos Si realmente era que Oda se había pegado Una fumada tremenda Y simplemente podía hacer de verdad técnicas ninja Sin necesitar a kuma no mi Y era haki o algo extraño Pues no Resulta que ya sabemos que es una kuma no mi Y la verdad que es una kuma no mi Bastante chetada Porque con la tontería Se usaba hacer bastantes cosas En el enfrentamiento contra Frente a Kaido Vimos cositas guapas, eh Shanks solo lleva 6 años siendo emperador Es decir, cuando conoció a Luffy Aún no lo era No lo era ¡Ada al partner! ¡Ada al partner! Bueno, vamos a dejar el anuncio entero Que si no el pobre youtuber no cobra Los personajes que tuvieron el título De segundo comandante De los piratas de Barba Blanca Tenían haki del rey En el asalto a Onigasimax No faltaba que un puto comandante De Shiroz que no tuviera haki del rey ¿Qué será lo siguiente? Que los mugiwaras no tengan haki Ah, haki del rey Coño, coño, coño Espérate, espérate Había escuchado Había entendido haki normal Vale, vale, perdón Vale, vale, haki del rey Sí, joder, estaba flipando En plan, joder, solo faltaba que no tengan puto haki A Onigashima se han formado dos nuevas alianzas pirata Luffy y Diez Drake Y Love y Kid Correcto Todos los seres que han enviado mensajes telepáticamente Han estado sumergidos completa o parcialmente en el agua Los reyes marinos Zunisha parcialmente Y Luffy ahora en Wano Cuando avisó a Momo mientras ahogaba Si no te diste cuenta La compañera de Sabo Koala Es la niña que vimos en el pasado de Fisher Tiger Momo no Suke estuvo en el barco del anterior Y futuro rey de los piratas Ace fue capturado protegiendo a Luffy Y murió protegiendo a Luffy Yasui no comió ninguna fruta Smile A pesar de reír como su pueblo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que Yasui no comió ninguna fruta Smile ¿Qué, qué, qué, qué? Yasui no comió ninguna fruta Smile A pesar de reír como su pueblo Tan solo quería verse como uno más Y hacer sentir bien a su gente ¿Seguro? Vale, uso consumidores Smile exitosos Estos no Pleasures Consumidores Smile defectuosos Solamente estos Ay, la hostia Me estás vacilando, ¿no? LOL Tú, tú, tú Yo esto no lo sabía Yo daba por hechísimo Que el puto Yasui Tenía una Smile Hola Se me ha puesto la piel de gallina y todo Esto es mucho más bonito entonces O sea, todo el puto día sonriendo A pesar de la pedazo de desgracia Esto es que como dice Kenko O sea, esto lo hace muchísimo más grande aún a Yasui Qué puto ídolo Qué bonito Qué fiera Te quiero Yasui, te quiero Pueblo Tan solo quería verse como uno más Y hacer sentir bien a su gente Qué puto Dios One Piece es el único shonen En el cual no sabemos el sueño de su protagonista Recordemos que está confirmado Que Luffy tiene un sueño Más allá de simplemente ser el rey de los piratas Eh, qué guapo eso Es verdad Es el único shonen Que no sabemos el sueño real del protagonista Luffy quiere ser el rey de los piratas Pero Y por ende ser el hombre más libre del mundo Pero como tal No dice nada De De que Que yo sepa Que su sueño principal Sea ser el rey de los piratas Simplemente dice que él quiere ser el rey de los piratas Hostia puta Ya son dos grandes misterios que nos follan No sabemos ni cuál es El sueño del protagonista Ni sabemos lo que significa el nombre de la serie ¿Os dais cuenta de lo increíble que es esta puta serie? Que las dos cosas principales En las que se basa cualquier shonen Las desconocemos en el capítulo 1025 Bueno Sigamos Qué fuerte Luffy es el único personaje Que se ha enfrentado a los tres almirantes a la vez Y encima ha salido vivo Pa' polla gorda la de Luffy La alianza de Luffy y la alianza de Kaido Big Mom Son las que están más cerca del One Piece Ya que cada una cuenta con la información Con dos Con dos Como que si fuera por trafalgarlo Ninguno La verdad Porque en esta alianza que tenemos aquí enfrente Por lo menos Kaido tiene uno y Big Mom otro Pero en el otro es Luffy el que tiene los dos Perra se quedará con Nico Robin Y la información del tercer poneglyph que le falta a cada uno Luffy es el pirata que menos tiempo ha tardado En ser considerado un emperador del mar Pero es que eso es relativo Porque realmente está considerado por la prensa No por el mundo El gobierno mundial no ha aceptado como tal A Luffy como emperador Entonces ese dato es un poco a medias Frankie ha sido invitado a unirse A la tripulación del antiguo y futuro rey de los piratas Del presente Luffy y Ace han estado más tiempo siendo bandidos que piratas Bueno claro es verdad Todo el tiempo que no han sido piratas han sido bandidos Claro porque han sido criados por Dalam Curioso En los piratas del sombrero de paja forman parte el pirata buscado más joven Y el más viejo vistos hasta ahora Obviamente son Chopper y Brook Monkey de Garb ha visto morir a toda la familia de Roger Luffy y su tripulación ha estado más tiempo entrenando en el... Es verdad en sí eh Porque con la tontería Claro ha visto a Ace Ha visto a Roger Y ha visto a Rush Este va a decir que Que ha estado más tiempo entrenando fuera que juntos en la aventura Luffy y su tripulación ha estado más tiempo entrenando en el... En el timeskip que viajando juntos como piratas Ahí está Aunque los Numbers se consideran experimentos fallidos Kaido los compró igualmente Luffy ha estado 10 años entrenando su puntería Jinbei y Chopper son los únicos Mugiwara que han nacido en el Grand Line Solo dos eh En el mundo de One Piece Un año dura 48 semanas en vez de 52 48 ¿Eso tendrá alguna razón? ¿Alguna explicación? ¿Alguna...? Yo creo que no, ¿no? La rotación del planeta es diferente a la Tierra Tendrá que ver que hay más de una luna posiblemente en One Piece Tengo hambre La leche en One Piece tiene propiedades milagrosas para los huesos Con la cantidad de huesos rotos que ha tenido Zoro en muchas ocasiones No es de extrañar que éste haya tenido que beber mucha leche para recuperarse Mucho Colacao Todo el día chutándose Colacao como un hijo de puta Los tres portadores del sombrero de paja Crearon su tripulación en el mar más débil El East Blue Incluso Sanks A pesar de no ser originario de allí Correcto Según Oda La imagen que apareció de Laftel en el manga Fue dibujada por su asistente Por lo que existe una pequeña posibilidad de que finalmente no sea así Al igual que ocurrió con las siluetas de Kaido y Big Mom Trafalgarlo es el personaje no Mugiwara Que en más capítulos de la obra ha aparecido Hombre, es que acaso Mugiwara Zoro es el enemigo que en más capítulos de la obra ha aparecido hasta el momento de hacer este vídeo Y gran personaje para que sea así El grande Flamin Pero vamos, que Kaido puede ser Cabe la posibilidad de que vaya a ser el personaje que más haya salido Pero bueno, veremos De momento sigue siendo Tofi Y por último, varias similitudes entre Wano y Thriller Bark En cada arco está teniendo protagonismo un solo hijo de Big Mom Lola y Perospero Zoro se ha encontrado con un miembro del clan Shimotsuki Y lo ha visto morir Ryuma y Yasui Y Yasui y Ryuma Brook ha salvado a una cama de una araña O sea, ha ayudado a Robin contra Black Maria Y también derrotó al Spider Monkey En ambos arcos, Zoro ha conseguido una nueva espada Y la sustituida ha quedado junto a una tumba Y estas son las 60 curiosidades Seguro que había muchos datos que nunca te habías planteado Correcto Como os dije Está muy bien Dentro del vídeo Os invito también a que vayáis ahí debajo a la descripción A su canal y os suscribáis Porque suele traer contenido diferente e interesante Dentro de lo que es el tema de One Piece Y nada más Por lo demás Muchísimas gracias Como os he dicho al principio del vídeo Me encantaría que os suscribierais Y que me dierais un like Si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos pronto Con más contenido Ya un poco más aquí Estables Os traeré la review Pasado mañana Como os he dicho al principio El martes Y nos vemos pronto Con mucho mucho más contenido Tanto en Twitch Como en Youtube Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo